Hola, una forma sencilla para hacer una búsqueda especial de un documento en una carpeta puntual es a través de la búsqueda avanzada de Google Drive. Basta que nos acerquemos dentro de Google Drive a la sección donde está este botón que dice búsqueda avanzada y le podemos decir que nos la ubique en una ubicación puntual. Precisamente cuando le damos en una ubicación podemos decirle que nos permita elegir una ubicación puntual a través de más ubicaciones y él de hecho nos va a sacar las opciones últimas que hemos estado explorando que muy probablemente corresponde con la carpeta que queremos y además entonces podemos escribirle que contenido queremos que nos busque en este caso por ejemplo este número y cuando le decimos busca lo que quieres entonces me va a emitir o me va a mostrar cuáles son los documentos que contienen o en el nombre o en el contenido ese número que estamos buscando o ese texto que estemos buscando espero que sea de gran utilidad y hasta pronto